Desde que anunciamos nuestro plan de transformación, nos pusimos como objetivo reconvertir parte de nuestros sitios, abriéndole paso a nuevas fuentes de generación de energía renovable y, al mismo tiempo, desarrollar tecnologías que entreguen mayor seguridad al sistema. Ese es el caso de la planta solar Tamaya, ubicada a un costado de la ex-central Diesel, lugar en el que ahora se construye Vest Tamaya. Este proyecto ya tiene un 60% de avance en su construcción. Estas soluciones son clave para nuestro plan de descarbonización, dado que Vest Tamaya aportará con una importante reducción de emisión de gases de CO2. Estamos construyendo con nuestros más altos estándares de seguridad. Felicitar y agradecer a cada uno de nuestros trabajadores que están aportando a la construcción de Vest Tamaya.